No sé si no mi sinceridad Poco le duró a la cantante la resolución de no volverse a casar Este San Valentín ha sido uno muy especial para la cantante Katy Perry Después tres años de relación con una breve ruptura De por medio el actor Orlando Bloom la ha sorprendido proponiéndole matrimonio Con un impresionante anillo en forma de flor adornado con un diamante rosa rodeado de pequeñas piedras preciosas que mulan los pétalos. Ambos se han encargado de compartir la buena noticia a través de sus cuentas de Instagram, donde han compartido el mismo selfie en el que aparecen en un primerísimo primer plano frente a una pared adornada con globos de corazones en color rojo. La madre del famoso actor de Pairatas del Caribe que ya estuvo casado anteriormente con la modelo Miranda Kerr con quien tiene un hijo de 8 años se ha encargado de publicar en su cuenta personal de Facebook varias fotografías de la fiesta de compromiso de la feliz pareja cuya temática parece haber girado en torno a todos los clichés típicos del día de los enamorados. Miren quién se ha comprometido por San Valentín, ha escrito junto a la colección de Instantáneas. El anuncio de su compromiso ha sido en gran parte una sorpresa en vista de que en su última entrevista que vio la luz hace tan solo unos días la estrella del pop reconocía que, tras su breve matrimonio de dos años con el humorista Russell Brand, había perdido la fe en la institución del matrimonio. Eso fue hace casi una década, en aquel entonces pensaba que pasaría el resto de mi vida con una sola persona, y ya no estoy tan segura de que eso sea lo adecuado para mí. Soy una persona muy diferente a la que era entonces, aseguraba en conversación con la revista Paper. La actriz también dijo, resulta muy sencillo estar soltera, porque nadie te echa en cara a tus fallos, vives tu vida pensando que eres maravillosa, la mejor, y haciendo lo que te viene en gana, pero cuando entras en una alianza con otra persona, se supone que estás en ella para enseñar selecciones mutuamente. Parece que poco le duró la resolución de no volver a pasar por el altar.